¡Ah! 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 ¡Despierta, mujer! Mi nombre es María Laura Catelli, soy bioquímica y formo parte del Laboratorio de Genética Forense de EAF. Mi secreto es tomar cada tarea con la responsabilidad que merece, siendo consciente del impacto de los resultados de mi trabajo. Trabajamos con muestras, pero son muestras que pertenecieron a personas, cada una con su historia y cada una con una familia que espera encontrarlos. Y la paz que muchas veces sienten estas familias al momento de recibir la noticia de la identificación de su ser querido es una motivación muy grande. En definitiva, es sentir que con este trabajo estamos ayudando. También el secreto es la constancia, constancia en el trabajo mismo, ya que muchas veces nos dedicamos mucho tiempo, incluso años, en poder resolver un caso para confirmar la identificación de una persona. Y me encuentro hablando en plural porque es así como trabajamos, en equipo. Cada una haciendo su aporte en esta tarea de recuperar identidad. Responsabilidad, constancia y trabajo en equipo. Soy María Laura Catelli y ese es mi secreto. Ellas por ellas. Un legado. Homenaje en el mes de la mujer.